Este sábado el comercio de proximidad y los productores de agricultura ecológica tomarán las calles del centro. Coincidiendo además con las actividades del Tour Universo Mujer que tendrán lugar en Plaza de San Antonio, el Ecomercado trasladará sus tenderetes a la Plaza Mina y completará además su oferta con talleres y actividades para el público familiar. El Ecomercado va a seguir siendo, como digo, el segundo sábado de cada mes en horario de 10 a 2 de la tarde y otra de las novedades que trae el mercado es que lo vamos a acompañar en todas sus ediciones de actividades familiares para niños que fomenten la cultura ecológica y el consumo responsable. El Ecomercado se muda además desde este mes y en adelante al casco histórico en lugar de su ubicación tradicional en el patio de la casa del niño Jesús. Su nuevo espacio será San Antonio, aunque la de este sábado se traslada a Plaza Mina al coincidir con el Tour Universo Mujer. Y en la calle ancha una veintena de comercios asociados a Cádiz Centro que mostrarán sus productos en una nueva edición de su campaña a la calle. Con el evento de la Plaza de San Antonio y la Plaza Mina vamos a colocar nuestros comercios en pequeños stands y van a ofrecernos los productos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro Cádiz Centro. Servicios, moda, complementos, bisutería... Ahí está invitado todo el mundo y todo el mundo que se quiera poner. Yo pienso que es una oportunidad para conocer los diferentes tipos de comercio que engloban a Cádiz Centro y que lógicamente muchas veces tenga la oportunidad de estar en el mismo centro apoyado por dos eventos mucho más claros y contundentes como va a ser lo del Tour Universo Mujer y el Ecomercado. Esta iniciativa tendrá lugar el sábado entre las once de la mañana y las tres de la tarde y se desarrolla por segundo año consecutivo para dinamizar el comercio local. que vienen al centro de Cádiz y como que empiezan uno...